Es una manera bien diferente a todas, la gente nos voltea a ver porque es algo diferente, es algo que no todos los grupos lo están haciendo, a veces nos jalan las orejas y nos dicen hey porque esto es diferente, pero por si o por no la gente nos voltea a ver y es algo que nos debe sentir cómodos y nos está funcionando la verdad. Y fíjate que esto se trata de que cada quien se exprese a su modo, porque por ejemplo si él se gusta vestirse así, él se va a estar así, y a mí por ejemplo yo desde plebillo cargo botas y siempre he estado acostumbrado y con botas y cada o sea, cada quien que se exprese a su modo y que cada quien agarre su estilo, pues que cada quien lo identifique, ah mira él es el fresón, él es el rancherón, él es el así, pues que se distingue, que la gente nos ubique de ese modo. Por ejemplo hay veces que así en la calle o en la escuela que te dicen hey tú pareces músico de rock y lo que tratamos de hacer ver a la gente que ya es norteño ya no está solo para la gente que vive en los ranchos, que ya se está abriendo más caminos para los músicos norteños y pues para que se dé cuenta la gente de eso. ¿Qué es? Yo conozco solamente dos canciones de ustedes ahora que ya no van a dejar un disco, pues seguramente lo voy a escuchar más, pero ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Qué más viene en ese disco? Pues ahorita el corte es el 161 Paco, el corrido, y de este, creo que ya va a entrar el de corte el de No Tengo Sueño, es el próximo corte, y de este, y pues ese es el próximo corte que nos manda la compañía. Pero musicalmente ¿a qué se clara más? ¿A los corridos? ¿O a las rolas de desmares como No Tengo Sueño, a lo mejor viene alguna baladista? Sí, la verdad somos un grupo muy versátil, tenemos corridos, la gente aquí, si le ponemos corridos, es muy fácil que lo agarre, porque ahorita está de moda, esta rolita también es de parranda, pero nosotros somos un grupo que no se olvida del amor, la verdad que siempre decimos que el que triunfa siempre es del amor y nos gustan mucho las románticas, nosotros somos un grupo que trata de innovar en todo, en las rolas, en canciones de borrachos, en todo, pero que sea nuevo, no nos enfocamos solo a corridos, solo a románticas, solo a cumbias, no, tenemos un estilo bien versátil de muchas rolas. A pesar de que, como dicen, y no en la música, tiene como muy arraigadas las raíces de lo que es el no Tengo, de verdad, no, porque me doy cuenta que no es así como el movimiento alterado, ese fotógrafo de pescuesado, sin la chingada, me doy cuenta que es así como las raíces, pero a nuestro modo, ¿por qué? ¿por qué no se pueden ver con... Mira, fíjate que, pues todo lo ponemos de nuestro, de nuestra propia, se nos interrumpa parte, pero a mí en lo personal yo vengo desde la escuela de invasores, cadentes, Miguel y Miguel, y por eso a lo mejor, también yo aquí, mi compadre, todo como ocho, y nos gusta mucho la música clásica, pues somos muy clásicos de ese estilo de Ramón Ayala, y, pero siempre tratamos de hacer las cosas a nuestro estilo, y te comento que al ensayar una rola, o al sacar una rola nueva, lo hacemos muy digerible, lo hacemos muy sencillo, siempre, a cual, a como la ensayamos la primera vez, o la segunda vez, así queda, porque es a como uno, a como uno me vas, me vas, me vas, me vas y a como uno me de un toquecito, así queda, recención. Muy sencillo y increíble. Le meten, y al rato su perra, tocarle en vivo, así, sí, aparte, hijo. No, y la, la, la verdad que, que tenemos, pues no es por presunción ni nada, pero nosotros cuando ensayamos todos los días, cuando estamos ahí en Culiacán, de lunes a viernes nosotros ensayamos, entonces, musicalmente, tocamos mucho, pero nuestras presentaciones, nosotros, nuestro estilo de música es bien sencillo, no tocamos ni 5 veces ni la quinta parte de lo que sabemos tocar pero sabemos que eso es la música que digiere el público y la neta que entre más sencilla la música es la gente es más fácil, tú puedes escuchar No Tengo Sueño, si podemos contar las veces que dice No Tengo Sueño tiene más de 20 veces que dice lo mismo pero quieras o no se mete la cabeza, te gusta, te gusta porque es algo bien fácil de aprender, entonces es lo que tratamos de hacer.